Nos encontramos en el puente que está después de la presidencia de Zacatecas, en donde nos dicen los transeúntes tienen que ingresar al boulevard por esta parte para poder subir al puente peatonal. Vamos a ver y escuchar el siguiente reporte. Yo pienso que... pues que si es necesario poner unos escalones, ¿no? Unos escalones, unas graditas para que... porque así la gente se puede venir de boca tanto para subir como para bajar. Está peligroso este puente. ¿Los que vienen de este lado se meten al boulevard? Sí, porque no tiene mucho acceso. Esta es la denuncia ciudadana desde este puente peatonal que al parecer está mal construido. Con imágenes de Jorge Torres, le recuerdo que usted también puede hacer su denuncia ciudadana en el 688-1546 y a través de nuestras redes sociales en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Continuamos con más, regresamos al foro.